venido mi gente a tu canal verde cátedra canábica hoy tengo el honor a presentarles esta maravillosa cepa purple gorila esta fruta llamada así por sus cogollos violetas de gran tamaño es una variedad de dominancia índica que se originó en el área de la bahía de california mi gente si bien no podemos estar seguro de su linaje es conocido por su potencia y alivio del dolor como el insomnio las migrañas los espasmos musculares su aroma es un dulce una dulce fusión entre uva cereza y cítrico que aportan aún más encantos a sus cogollos morados salpicados de tricomas como lo ven en las fotos con un periodo de floración corto de 7 a 8 semanas esta joya esta belleza medicinal produce cosechas masivas para hablar un poco sobre sus efectos de la pulpa gorila los sentimientos que vas a encontrar con esta hermosa cepa son los sentimientos de somnoliento excitado y relajado la parte negativa ojos secos boca seca mareado sabores de la variedad de esta fruta uva vaya y dulce para darte un poquito más información de esta cepa esta cepa ayuda con el estrés con la ansiedad con el dolor para contarte un poco de las experiencias que han tomado o han experimentado las personas han sentido que después de tres golpes no pueden caminar lo tiran al sofá y la memoria es un poco confusa solamente para que lo tengan en cuenta a la hora de echarle unas caladas vigente para darle un poquito más de información el ths de esta hermosa cepa no baja menos de 18 a 21 siempre se mantiene de más de 18 por ciento el fenotipo mayormente indica el sabor como ya les dije es de este roso a frutado y dulce y los días de la cosecha entre 7 a 8 semanas algunas personas dicen que la variedad de gorila purple 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 gorila es un cruce entre la purple coach y la propia original de gorila club lo que da como resultado una variedad con sabores terrosos a frutados y dulces como ya les comenté el cvd que contiene es bajo de un 2 a 1 por ciento el rendimiento en interior es de 600 gramos por metro cuadrado y el rendimiento al aire libre es aproximadamente de 600 a 800 gramos por planta el tiempo de floración es entre ocho y diez semanas mes de la cosecha toda la temporada esta cepa la pueden cultivar tranquilamente principiantes como ya les dije sirve para la depresión para la ansiedad y para el dolor los efectos que te da al consumir esta cepa creativo eufórico y feliz y por último como ya les dije ya creo que por tercera vez es de un sabor terroso dulce pero también sabroso como siempre les recomiendo mi gente cultiven con la mayor facilidad posible cultiven de una manera agradable natural para que tus plantas crezcan de una manera tranquila relajada para que cuando vayan a consumirla experimentes todo ese sabor y toda esa experiencia que te va a hacer alucinar deseo de todo corazón que cultives tu planta de gorila pulple y tengas resultados maravillosos cualquier cosa no dejes de escribirme para cualquier consejo regálame un me gusta suscríbete a mi canal si no lo has hecho toca la campanita para que te lleguen mis nuevas publicaciones comparte con todos tus amigos hasta con tu abuela que yo sé que le va a encantar vibra positiva mi gente siempre feliz tú sabes cátedra canábica y y y y y y y y